¿Qué es el ángeles oscuros? Con los Land Speeder, pues con barro repetiría, pero bueno, al final preferí hacérmelo todo de ángeles oscuros, pero no me he traído las minis, así que bueno, habrá algún proxy. ¿Cuál es el tema de ángeles oscuros? Lo bueno es que con... en Azrael, creo que se llama el muchacho, todo lo que tengo sobre la mesa es tropa de línea, es decir, todo tiene objetivo asegurado. Eso voy a intentar que sea mi gran baza para esta partida. A ver qué tal. El ejército está compuesto, pues motos, motos, unidad de ángeles oscuros compuesta por ocho miembros con un rifle de plasma y con mi rifle de plasma el sargento. Van con Azrael y con Ezequiel, montados en una cápsula de desembarco. Unidad de termis con martillo, unidad de termis con puño de combate, vueltas de asalto y dos lanzamisiles en el ciclón. Land Speeder con cañón de fusión, land Speeder con cañón de fusión. El capitán también lleva baliza teleportadora. Vale, la estrategia un poquitín básicamente sería con las motos, hacer explorador y flancos y con la esta, coger el centro con unidad de Ezequiel que les da especial de cuatros y no hay dolor. De esa manera tendríamos casi todo el campo cubierto por balizas de teleportación y nuestros queridos land Speeder y Terminators caerían donde quisiesen. Bien, asalto, ala de muerte, aún no sé si lo haré dependiendo del campo de batalla. Generamos poderes psíquicos de Ezequiel, vamos a usar telepatía que sale a oscurecer y el otro va a ser este que sale a terrorizar. Pues me quedo ambos. Y generamos el grito psíquico por trance psíquico y además tengo gusano mental por ser Ezequiel. Ejército de Marínez del Caos, dos unidades de elegidos con marca de Slanes, con dos rifles de fusión en rino, los dos, da igual. Un profanador, un Land Raider con cuatro Terminadores de Change que va con Abaddon y los Terminadores de Change tienen combi plasma. Y luego 30 cultistas con un hechicero nivel 3 de Slanes con armadura de Terminador. Pues ya hemos terminado de desplegar y de colocar los objetivos. Los objetivos, tenemos ahí el 1, este sería el 2, el 3 que está allí, el 4 estaría aquí y el 5 allí y el 6 en aquella zona. Los despliegues son por ángeles oscuros, deja casi todo en reserva y solo se queda con tres motos, tres motos, tres motos y tres motos. Ahora era el movimiento de explorador y Caos profanador, el Land Raider con la unidad de Termin y Abaddon, el reino con siete elegidos, los 30 cultistas con el hechicero y el otro reino. Que está ahí, si no lo habíais visto. Y empieza a variar el caos, por cierto.